Tenemos que hablar de otro barco que naufragó y de cientos de personas que están en calidad de desaparecidos. En este caso nos vamos frente a las costas de Libia. Así es, estamos en el Mediterráneo, cientos de víctimas fatales, hablamos de lo ocurrido ayer frente a esas costas donde rescatistas aún buscan a cientos de desaparecidos que cayeron al agua cuando el pesquero donde se trasladaban se hundió aparentemente, alertados por la presencia de seguridad, quisieron escapar justamente a los controles. Claro, recordemos que todos ellos son inmigrantes que buscan llegar a suelo europeo. Cuando vieron que se acercaban algunos barcos de seguridad se desesperaron y modificaron la estructura, el peso y ahí vino la tragedia. Bueno, terminó en un naufragio y de 700 personas que iban en el barco se calcula que 300 podrían haber fallecido.